¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, hoy es lunes de lucha, lunes de lucha libre, y hoy tenemos a un grande, a un grande del oriente, señoras, señores, el luchador Okumura, el tifón de Osaka, ¿Cómo estás, mi querido Okumura? Bien, gracias a Dios, y ustedes, gracias por la invitación. Al contrario, aquí estamos con calor y con toda la actitud del planeta, gracias por estar con nosotros, saludo rápidamente a mi compañero Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, mi querido Maro Ponce, estamos contentos de recibir aquí, mi querido Okumura, bienvenido a los sobrevivientes de UNE Radio, mi hermano. Gracias, gracias. Qué bueno que estás con nosotros, mi querido Okumura, tenemos mucho que platicar contigo, y estábamos platicando ahorita un poquito antes de iniciar esa transmisión, y veo que hablas muy bien español, tienes aquí desde el dos mil cuatro, ¿Verdad? Así es, voy a cumplir, este mes voy a cumplir exactamente diecisiete años de estancia Diecisiete, ya eres mexicano Casi, casi, pero nacionalidad nacionalidad soy japonés Sigue siendo japonés Oye, ¿Ya estás casado? Eso, pase No, no hablo de mi fuera de trabajo, sí, claro que este tengo mujer, pero estoy, ya este, amo, amo México. Eso Amo y eres, eso, eso está perfecto. Sí, parece perfecto. Mujeres mexicanas. Así es. Ah, entonces eres mexicano. Digo, te pregunto eso porque entonces eres mexicano. Aquí en México No, no, no. Aquí en México decimos que la que manda es la mujer. Ajá, sí, pero yo soy japonés porque Japón está prohibido tener dos, dos nacionalidades, no está prohibido, y está prohibido. Entonces, la regla de México puede ser este mexicano, japonés, puedo seguir japonés, pero yo fui a la embajada de Japón hace como diez años. Me gustaría tener dos nacionalidades. ¿Qué tengo que hacer? Ustedes, díganme, no, 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 está prohibido tener dos nacionalidades. Usted sí, cuando tenga nacionalidad mexicana, tendríamos que quitar nacionalidad japonesa. Tenga mucho cuidado, así me dijeron. Entonces, es mejor prefiero seguir japonés, ¿no? Claro, claro, claro. Aparte es tu tierra y es una cultura muy, muy bonita. Así es. Claro, por supuesto. Gracias. Yo haría lo mismo, ¿eh? Yo me hubiera quedado igual con mi nacionalidad. Este, la madre, la madre de las naciones, lo más importante. Pero entonces llegas en el dos mil cuatro y estaba leyendo yo en tu, en tu, en tu bio, en tu biografía, que llegas para aprender el estilo mexicano, pero te gusta México y te quedas aquí. Yo vine a México porque renuncié a una compañía donde trabajaba. Marzo de dos mil cuatro, yo ya decidí irme, salirme de donde trabajaba. Y después empecé a hablar con las empresas japonesas, pero todavía no tenía fecha confirmada. Y este momento, y quería refrescar mi imagen. Como muchos años ya lo chavo en Japón. Entonces, como un tiempo quería desaparecer en mi tierra, pero no estaba pensando tanto tiempo, como un año, ¿no? Y entonces mi profesor japonés, primer profesor de mi carrera de lucha libre, este profesor japonés estuvo en México hace muchos años, época de los ochenta. Entonces mi profesor me recomendó y habló con un luchador mexicano, leyenda mexicana, se llamaba señor Kroneko, ya falleció, pero este señor vivió en Japón más de veinticinco años. Y este señor y mi profesor Kurisu se conocieron en Turo de cuatro caminos. Y mi profesor y tenía mucha, muchos recuerdos bonitos. Entonces mi profesor japonés se llama señor Kurisu, Masanobu Kurisu, quien estuvo en Turo de cuatro caminos desde 1979 a 81, tres años y medio estuvo mi profesor en México. Mi profesor me dijo que, oye, si quieres ir a México, yo hablo con mi amigo Kroneko, Kroneko te va a ayudar. Y después lo conocí al señor Kroneko, fuimos a cenar, y señor Kroneko me dijo, tú estabas trabajando otras empresas, no estabas en mi empresa. Y yo estaba en la empresa Ori Japan, se llamó Ori Japan. Señor Kroneko estuvo en empresa New Japan, dos, dos, tres, dos. Y yo somos muy amigos, como compadres. Entonces, y si tu profesor y te quiere mandar a México, yo te voy a ayudar. Con esta palabra, yo decidí venir a México, pero no tenía plan de quedarme tanto tiempo en México y máximo un año. Mi señor Kroneko me dijo, te voy a ayudar, pero con condición, no puedes regresar a Japón como tres meses, seis meses, no, porque tienes que estar en México mínimo un año, si no, no vas a poder aprender luchar libre mexicana. Y también no te va a conocer. También visa de trabajo que te va a dar empresa donde tú vas a trabajar. Y si vas a, te vas dos, tres meses, no sirve de nada. Por lo tanto, si tú puedes comprometer que si un año de estancia, te voy a ayudar. Entonces yo decidí y quedarme en México durante un año, pero después de un año, yo, yo, yo me iba a regresar a Japón, pero ya empecé a trabajar aquí en el Consejo Mundial de Derecho Libre. Me gustó este país, me gustó lucha libre mexicana y también sistema del Consejo Mundial de Derecho Libre. Me gustó y entonces decidí quedarme más tiempo, pero tampoco pensé que tanto tiempo, ¿no? Un año más. Y después el señor crónico desafortunadamente falleció. Después y ya no pude hablar con el señor crónico. El señor crónico que me estaba dando consejo y este cualquier duda que tenía siempre por medio del señor crónico hablaba con la con la empresa. Pero después yo ya decidí quedarme en México y ya no estoy lamentando hasta la fecha, gracias a Dios, estoy haciendo mi carrera como luchador profesional en México, en el Consejo Mundial de Derecho Libre, único japonés que que está quedándose durante tanto tiempo en el Consejo Mundial de Derecho Libre. Y al contrario, estoy muy agradecido con la empresa. Muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, mi querido Okumura, fíjate que estaba leyendo que tú de niño, antes de ser luchador, querías ser béisbolista. Sí. Pero tuviste una lesión y te retiraste. Órale, sabes todo de mí. Oye, pues estoy haciendo la tarea un poquito, ¿no? Quiero que me aclares si es cierto o no. Después te metes a la lucha libre, pero ahí es donde viene la pregunta, o sea, te lesionas en béisbol y te metes a la lucha libre, ¿no es más riesgoso el deporte de contacto? No, no, no. Yo cuando empecé a jugar béisbol, cuando tenía como ocho años, y yo estaba jugando cada domingo, cada fin de semana, tenía más o menos buen nivel, y yo quería seguir jugando, y quería ser, mi sueño era, quería ser béisbolista profesional, y lucha libre, y béisbol, dos cosas, dos deportes, o sea, me gustaba, dos tipos de deportes, me gustaba, pero mi sueño, primer sueño era, quería ser béisbolista, pero cuando estaba en la secundaria, yo ya lastimé el codo, yo tenía dolor, y era picha, ya no puede seguir jugando, porque cada, cada fin de semana que jugaba, después ya entre semanas doría mucho, entonces yo ya decidí, ah, no tengo nivel de ser, este, béisbolista de buen nivel, no creo, porque ya secundaria, ya tenía dolor de, de codo, sí, o sea, podía cambiar posición, no, en, si hubiera seguido, este, pero no picha, ya otro posición, no, tuve que cambiar, porque picha desde cuando tenía nueve años, ya cada fin de semana, ya jugaba, 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 ya empezó a doler mi codo como doce años, once, doce años, ya tenía dolor, y ya no podía seguir jugando, y entonces cuando estaba en la prepa, encontré un gimnasio en el estado de Osaka, yo donde vivía, un gimnasio de lucha libre, hay un ring de lucha libre profesional, el profesor es el señor Mazano Bukurisu, y yo, entonces hablé con mis papás, que, eh, despedí, y que me dieran permiso de ir a entrenar en su gimnasio, pero mismo estado de Osaka, pero muy lejano, porque yo, yo vivía en norte de, eh, estado de Osaka, pero gimnasio sur de estado de Osaka, como una hora cuarenta y cinco minutos de estancia. ¡Wow! Tuve que, tren, tren, tren de mi casa, a donde, eh, donde está la instalación de tren, como diez minutos caminando, después, media hora, exprés, tren, exprés, después transbordo, otro, como treinta minutos, y después otro caminando, muy lejos, pero ya una vez que yo les pedí, y que me, me dieran chance de, eh, ir al gimnasio a mis papás, yo les pedí, entonces ya no puedo decir que no, ya empecé a entrenar, pero el gimnasio abría como cinco, cinco de la tarde, eh, cinco a diez, y yo entrené después y regresé a casa como once y media de la noche, once y media, once cuarenta de la noche, pero el siguiente día tuve que levantar temprano, ¿no? Claro. Después, después ya, este, empecé a, a trabajar, y, pero terminando mi trabajo como seis de la tarde, y fui al gimnasio, empecé a entrenar hasta las diez de la noche, otras once cuarenta de la mañana, de la noche regresaba a casa, me bañé, cené, ya duermo, después el siguiente día otra vez, ya tuve que trabajar, ya como diecinueve años, más o menos, diecinueve, veinte, ya tuve que trabajar, pero después de mi trabajo, otra vez gimnasio, pero muy lejos, bien lejos, y, pero sí, o sea, un sueño de, eh, entrenar en el gimnasio, donde, donde había un ring de lucha libre profesional, porque, como, sí, sí. Este, es difícil el, el español para ti, fue difícil aprenderlo? No, cuando vine a México, eh, no podía contar números de uno a cinco, uno, dos, tres, ocho, y buenos días, buenas noches, así, nada más poquito, gracias, no podía decir otra cosa, eh, yo, porque en Japón no enseña el idioma español, y en la escuela siempre hay clases de inglés, y, pero español nunca había escuchado, eh, desde que me volví luchador profesional, y muchos mexicanos estaban yendo a Japón, y los conocí, ya, apenas empecé a escuchar el español, pero no entendía nada de lo que estaban diciendo, esta época, esta época donde trabajaba, eh, Shoker, eh, Mefisto, ellos siempre, cada mes, cada mes iban a Japón, ellos siempre estaban en, en misma gira, y hablábamos. Oye, tú eres el que le dijo a Mefisto lo de, lo de su, lo tobaje en el brazo? No, fue, no, 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 fue Estuca Junior, el motivo de, 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 de lo que te dijo, que también por ahí creo que hay una rivalidad, mi querido Okumura, por el tema del nombre que te pidió, que si le decías cómo se pronunciaba el nombre de su hijo en japonés, y en vez de ponerle, creo que Ángel le pusiste Ankle, no, una cosa, ¿por qué lo hiciste? Te digo esas curiosidades, a ver, porque creo que por ahí te estaban diciendo a ti algunas palabras en español que no eran correctas, ¿no? ¿Señaron a decir groserías primero? Ah, sí, y cualquier extranjero, cuando venga a México, siempre, eh, compañeros de, de la empresa, empezan, eh, enseñarles, eh, por las groserías. A mí también pasó mismo, eh, pero yo, yo los creí, ¿no? Y muchas palabras que yo, no estaban correctas, pero yo creía que estaba bien, entonces yo empecé a hablar, empecé a usar, pero algunos compañeros, buenos compañeros me decían, no, no están correctos, así no se dicen, ¿quién te enseñó? Eso fue choque, no le hagas caso, ten mucho cuidado, así pasó, muchos compañeros, no, y. Tú te desquitaste, tú te desquitaste. Mucho cuidado, mucho, no, 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 pero ese momento yo los creí porque lo conocí a Shocker en 1995, eh, siempre estuvimos en misma empresa, como cada mes Shocker iba a Japón y, y estuvimos comunicándonos, pero nos hablaba en inglés, nunca usaba español. Mefisto, sí, pero español, pero Shocker, eh, nos hablaba en inglés, pero estuvimos comunicándonos y yo pensé que era más serio, eh, los lo creía, ¿no? Entonces muchas palabras, cuando recién llegado, hola, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo, y ya abrazamos, y este, ya, Shocker, yo cuando vine a México 2004, era súper estrella, era súper estrella, todavía no había debutado, primer místico, ahora actuar calístico, no habían debutado, eh, Shocker era máxima figura, eh, del Consejo Mundial del Chévere como técnico, ¿no? Y. El mil por ciento guapo, ¿no? El mil por ciento guapo, y. Yo tenía memoria, muchos recuerdos con Shocker que tenía, entonces, y el que, eh, calacería, eh, oye, cuando quieres decir algo, palabra, y este, este, me enseñaba, ¿no? Yo como, yo como pendejo estaba apuntando, y después yo empecé a usar, con muchos grados, cuando yo iba a, a las entrevistas, siempre, eh, contaba, les contaba eso, y cuando tenía rivalidad con, eh, señor Negro Casas, era técnico, este momento, eh, cada semana, casi cada semana, nosotros nos enfrentábamos, y, pero él como, conoce bien de estilo japonés, yo recién llegado, todavía estilo cien por ciento japonés, entonces, cuando nos enfrentábamos, como estilo japonés, por estilo japonés, ¿no? Y yo le he dado cachetada, él también me ha dado cachetada, yo rompí su tímpano de oído, a Negro Casas, y él también me daba muy fuerte, patada de canguro a, a mi cara, y muy fuerte, y yo tenía, a colaje, y ya agarré micrófono en la coliseo, todo, lo que me enseñaba Shoker, yo le, yo le dije, eh, con micrófono, y prendió muchísimo en la arena coliseo, pero llegando al vestidor, estaba muy enojado, comisionado, no, no sé, otra persona que no conocía este momento, me regañaba mucho, muy fuerte, pero no entendían lo que estaban diciendo, porque todavía acababa de llegar a México como tres meses, no entendía nada lo que están diciendo, pero, y después pregunté a mi por ciento, guapo, oye, guapo, eh, estaba bien, no, 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 no les hagas caso, así estaba correcto, el coliseo, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo? No, prendió muchísimo a aficionado, ya ves, por eso no les hagas caso, lo que yo te digo, me hagas caso, pero acá la sería, yo lo creí, y próximamente cuando tengas colaje, y agarras micrófono, otra vez, repítelo, y puedes decir esta palabra, esta palabra correcta, ok, gracias, gracias, guapo, y otra vez, no, ahorita, ¿qué pasó? Ahorita estamos en la entrevista, no puedes decir. Está muy fuerte, es una palabra fuerte, así son en, en japonés, ¿cómo sería? No, pero japonés también, algún japonés ya está escuchando, japonés que vive, japonés groselo, ¿no? Claro, por supuesto, oye, oye, aparte de todo, bueno, tú como luchador, este, ¿qué te gusta más arriba del cuadrilátero del ring? Lucha ras de lona, lucha aérea, ¿cuál es la diferencia entre la lucha japonesa, el estilo japonés, y el estilo mexicano? Creo que mi estilo ahorita combinado, y también, durante muchos años de mi carrera, afición no se da cuenta, los medios, y hasta compañeros quizás no se dan cuenta, pero tuve que cambiar estilo, por ejemplo, japoneses siempre les gusta usar un castigo de suplex con puente, por ejemplo, suplex alemán o suplex de Nerson, pero con puente, pero, y antes yo usaba siempre, pero tuve heresión de cervicales en mil noves, no, este, mil noves, noventa y cuatro, debuté desde este momento, y castigo favorito era suplex alemán, pero dos mil diecisiete tuve heresión de mis cervicales, ya tuve que dejar de usar este castigo, y yo cambié poco a poco, o castigos que estoy usando, y no por este, ya no, no, no me gusta usar, no, si me gusta, todavía estoy deseando de que algún día, otra vez puedo volver a, a usar este castigo, suplex alemán con puente, japoneses siempre entrena cuello, mucho, como fuerte, ¿no? Eso base, entonces, y ya desde que yo debuté, siempre usaba suplex alemán, suplex de Nerson, pero con puente, pero ya, por el cuello, y no tengo, tengo fuerza, pero no tengo flexibilidad que tenía, entonces ya puente no puedo, o hacer bonito, hacer, 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 pero muy bajito, o, o este, no es, no tan bonito, y además, este, fuerza no es igual, ahorita ya recuperé fuerza, pero no tengo flexibilidad, entonces tuve que cambiar estilo para diferentes cosas, ¿no? Eso, afición no se da cuenta, y claro que no voy a decir a ninguna persona, pero, o desde, como durante el tiempo de mi estancia en México, 2004, 2005, 2006, y ahorita lo que estoy haciendo totalmente distinto, castigos, muchos castigos que ya deje de deje de usar, de hacer, hacerlo, pero un día otra vez me gustaría, y pienso, rodilla también lastimada, como dos, pero no soy el único, muchos luchadores, mayoría de compañeros, todos tienen lesiones, luchadores que tienen muchos años de carrera, todos lesiones, y entonces ya hay que cambiar de estilo, ¿no? Oye, Comuna, ¿qué pasa con Blue Panther, con sus hijos, con Blue Panther Junior, y con Blue, y con Black Panther? ¿Tienes ahí cierta rivalidad? No, no, yo sí, cualquier, todos los compañeros de Consejo Mundial de Lucha Libre son rivales, ¿no? Maestro Lagunero, yo respeto mucho, desde que cuando era niño siempre lo miraba, claro, no lo conocía, por vista, nada más revistas, de Japón, algún programa, lo veía, y cada vez que todavía, cuando tenga la oportunidad de enfrentarme al señor Blue Panther, ya este, lo miraba desde era niño, ¿no? Súper estrella mundial, yo respeto mucho, pero como durante muchos años, cuarenta y tantos años de carrera que tiene, ya este, está cuidándose mucho, ¿no? Ya no, todavía tiene condición, buena técnica, yo respeto mucho, ¿no? Y sus hijos, ¿y el Guerrero Maya? Guerrero Maya, buen luchador, y él también ha ido a Japón varias veces, y la afición japonesa también lo conoce, Estados Unidos también, él varias veces ha ido, ¿no? Sí, yo respeto, pero arriba de ring, otra cosa, ¿no? Fuera de ring, también otra cosa, arriba de ring, cuando cuando nos enfrentaremos, no solo ellos, ¿eh? Stuka Junior, ya muchísimos años de colaje que tengo, él también tiene, creo que no se va a acabar, hasta que uno de nosotros que se retire, ya se acabaría, ¿no? Pero no creo que se acabe durante muchísimos años. Sí, porque esas son las rivalidades que marcan la diferencia, ¿no? O sea, son las rivalidades que la gente busca, la afición busca ese tipo de rivalidades, porque arriba del ring dan todo por el todo, y es cuando se parten y se mueren en la raya, me quedo con Mora, y también, bueno, los demás compañeros que tienes de la CMLL. Algo, algo que a mí me interesa muchísimo hablando de esto, tú has llegado, bueno, ya vas por casi 30 años de carrera profesional, me quedo con Mora. Ahorita es 26, ahorita es 26. Exactamente, vas 26, pero ya vas para los 30, ¿no? O sea, ahí vas poco a poco, ya es un largo camino, una trayectoria que has marcado aquí de Lucha Libre, que tienes tu afición, pero aparte de todo, algo muy importante que no solo en los cuadriláteros has demostrado, ha sido tomado como como encargado de las relaciones internacionales, así lo mencionaron en una entrevista. Sí. Que ha promovido luchadores orientales y extranjeros, o sea, estás apoyando a tu gente, estás apoyando la lucha, y estás apoyando al deporte, o sea, esto, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el fin de esto? Mira, yo vine a México 2004, hace rato les comenté que durante un año de plan que tenía, ya estaba en México, ya muchos años aquí, y ya cuando, cuando se miró ocho, creo ocho, más o menos, una vez empresa japonesa en New Japan me dijo que queremos ocupar a algunos talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre, si puedes ayudarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Desde antes, cuando yo vine por parte del señor Kuroneko, que en paz descanse, Kuroneko este momento, representante de New Japan, en este, en su empresa, entonces, y él estaba mandando sus elementos a México, siempre cuando venían, yo estaba como equipo de lucha, ¿no? Como equipo japonés, cuando vinieron Takuchi, Goto, Tanahashi, Okada, señor Laiga, Yujiro, Naito, un montón de compañeros japoneses, siempre estuvieron conmigo. 2008, más o menos, y New Japan quería ocupar talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya señor Kuroneko, ya no es, desafortunadamente ya falleció, y ya unos años que no tenía agente para México, relación con México, New Japan no tenía agente, entonces, me abro y puedes ayudarnos, claro que sí, con mucho gusto, y yo, yo, intermediario, yo hablé con una empresa, y después, y Consejo Mundial de Lucha Libre, empezó, volvió a empezar, mandar sus elementos a Japón, y ya la relación que antes tenía otra vez, y volvió a empezar, reinicio, de intercambio de talentos, y yo estaba en este momento, y después ya, yo tengo años que estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, 2004, yo vine a México, ya 2008, 2009, y yo ya tenía agradecimiento, quería contribuir para Consejo Mundial de Lucha Libre, porque amo Consejo Mundial de Lucha Libre, Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa muy conocida, afición japonesa, ubica 100% del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero, de México a Japón, muy lejos, lo que estaba pasando, noticias de México, afición japonesa no ubicaba, y funciones de Japón, lo que estaba pasando, afición mexicana no, no se ubicaba, pero, ya Consejo Mundial de Lucha Libre, y New Japan, ya formaron como un convenio, 2009, noviembre de 2009, el presidente de la empresa New Japan, señor Sugabaes, vino a México, y habló con señor Francisco Aronso, que en paz descanse, hablaron, ya anunciaron, entre dos empresas, anunciaron sobre convenio oficial, alianza oficial de New Japan, consejo, consejo New Japan, y ya, este, hasta la fecha, gracias a Dios, y estamos teniendo relación muy resistente. Muy bien, oye, ¿cómo es tu relación con Vangelis, y con Dark Magic? Vangelis, desde que Vangelis ingresó al Consejo Mundial de Lucha Libre, habíamos trabajado muchísimas veces, como no, equipos, y una lucha normal, y Vangelis o Kumra, habíamos luchado muchísimas veces, pero de pareja, y algunas ocasiones en contra, cuando Vangelis estuvo con Terrible, y como TRT, ¿no? Equipo, creo, si no me equivoco, y su equipo era TRT, se juntó con ellos, en ese momento tenía rivalidad entre no, los hijos del infierno, no me acuerdo, los hijos del infierno o TRT, no me acuerdo, en contra de la ola amarilla, y este momento terrible, y Vangelis como se volvieron como pareja nosotros, japoneses, y también como un equipo que teníamos y entonces siempre nos enfrentábamos esta época, como en 2009 y Vangelis estaba al lado de Terrible y en algunas ocasiones en la Arena México y otras, además de la consola mundial de Echekie, nos enfrentamos, pero... ¿Es cuando ganaste junto con Yujiro? Yujiro, Naito, estaban cuando, estaba este momento, este momento, aniversario de 2005, nosotros cuatro contra cuatro, México contra Japón, nosotros logramos aniversario de 2005, y después Yujiro, Naito, tenían pique con TRT, y en ese momento Vangelis se juntó con ellos, y yo estaba con Yujiro, Naito, como la ola amarilla, y en algunas ocasiones nos enfrentamos, pero después, otra vez, y volvimos a a luchar como pareja en algunas ocasiones, por eso reconocía, ¿no?, cien por ciento él también, entonces, ya, a veces, cuando nos juntaba, o sea, buen ritmo, buen castigo, o sea, no hay necesidad de preocupar, combinación entre él y yo, ¿no?, pero... Pero son casi compadres. Pero no habrá ola, qué ola, ¿no?, y ya lucha, ¿no?, pero importante es demostrar nuestra caridad, buena lucha, pero nada más eso. Pero, cuando empezó Junciones a Puerta Cerrada en la Arena México, primera función a Puerta Cerrada, si no me equivoco, 7 de agosto se transmitió en la televisión, esa función que hizo José Mónel de Echebe con gobierno de Ciudad de México, esa función, Banges y Okumura en contra de Estuga y Guerrero Maya Junior. Y este día nosotros, yo, por ejemplo, estaba listo para, para, este, bajar de, pasar ahí entrada, ¿no?, entrada con música. yo traía cubrebocas que estoy usando ahorita, cubrebocas de tipo máscara, ¿no?, pero así. Y Banges también tenía como diferente diseño, pero tenía cubrebocas. ¿A poco tú vas a luchar así o solo presentación? No, yo voy a luchar así. Yo también tenía la misma idea. Entonces, sin, sin, sin hablar, sin planear, él también estaba pensando de eso, cuidarme para que no, no queríamos contagiar, claro, nadie quiere contagiar. Y él también, como tenía la misma idea, entonces, terminando la lucha, empezamos a hablar y Banges me dijo, oye, ¿no te gustaría formar equipo conmigo? Y yo también tenía, yo le iba a preguntar exactamente lo mismo, oye, yo también te iba a preguntar eso. Yo sí, o sea, me gustaría, si tú estás de acuerdo, o sea, con mucho gusto. Y, y Banges me dijo, oye, pero falta uno, porque luchar libre mexicana es importante, es una tercia, y ¿quién será? Y Banges es mexicano, pero. Ah, sí, verdad. Entonces, desde ahorita puede ingresar, ¿eh? Embajadores del Mar, este, puerta abierta. Pero, ese momento, Banges tanque alemán, Okumura de Tifón de Osaka, Japón y Alemania. O sea, creo, Banges mexicanos, pero imagen. Entonces, otro luchador internacional, ¿quién será? Empresa, ahorita, ¿quién, quién está? Un, algún extranjero. Y Dark Magic es americano. Y, y yo le dije a Dark Magic, oye, Banges y yo, estamos hablando de que, si tú te gustaría trabajar con nosotros, o no quieres formar equipo, y Dark Magic también tenía misma idea. Entonces, nosotros los tres empezamos a entrenar juntos, nada más, partaba Dark Magic, no traía, no usaba cubrebocas, y él después ya hizo cubrebocas con bandera de Estados Unidos, los tres, ya seguimos entrenando, solo cuando podíamos formar equipo, no sabíamos eso, ¿no? Pero sí, así es, pero gracias a la empresa por esa oportunidad de formar un equipo Embajadores del Mar, durante tiempos de pandemia, con más de un año, único equipo que nació en el Consejo Mundial de Derecho de la Vida es Embajadores del Mar. Eso, muy bien. Está padrísimo. ¿Cómo les fue ahora en pandemia? ¿Pandemia? ¿Pandemia? Que no han luchado, que ha estado muy cerrado, ¿cómo han hecho para sobrevivir? Ah, sí, para vivir, muy difícil, todos muy difícil, ¿no? Y también es nosotros siempre acostumbrados viajar muchos lados, entrenamiento, después lucho, y ya siempre ando todos lados, ¿no? Andamos todos lados, ¿no? Un día por ejemplo, viernes me tocó Arena México y después una de la mañana, última salida, Nueva York, ya estaba llegando y luchaba en New York, después última salida, regresaba domingo para acá, domingo otra ciudad de México, así nosotros teníamos, ¿no? Siempre acostumbrados que tenía, pero eso ya se acabó todo durante tiempo, siempre con cubrebocas y era antibacterial, spray y ya siempre cuidándome, cuidándome y para todos, ¿no? Todos los de consejo están cuidándose mucho, ¿no? Pues no es mismo, muy, funciones también, pocas presentaciones, nosotros que queríamos trabajar, pero ahorita situación muy difícil, todos difíciles, todos, pero ahorita ya Ciudad de México todavía no, pero otros estados ya este están haciendo funciones, yo apenas ayer yo tenía permiso del Consejo Mundial de Recherche de ir a una función Cuernavaca Morelos, un evento privado, sí, ayer estuve presente y ya apenas ya este mes y ya este, claro, estoy listo y dispuesto para 100% para Consejo Mundial de Recherche pero aparte de Consejo Mundial de Recherche algunas fechas que ya tengo a partir de este mes porque de verdad yo no 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 tenía pensado de trabajar fuera de la empresa porque no claro que no todavía le falta oye no Japón ya está retrasado México empezó 24 de diciembre vacuna no para los que están trabajando este en los hospitales después señores mayores está empezando ya este mes empezó los 50 después los 40 pero ya empezó pero apenas hace unos meses empezó Japón ya mucho después que México pero ahorita ya está organizando para rápido para poder vacunar y ahorita el gobierno de Japón está organizando muy bien ojalá que ya este este verano ya estarán vacunando para la población y México también espero que ya avance más para que puedan vacunar todos así es oye ya casi llegamos al final de esta entrevista no sé cuánto tiempo ahí nos reste pero antes de que termine qué consejo o qué le puedes decir a los niños de México a tus seguidores a tu afición espérame primero puedo prender la luz muy oscuro no yo ya mi cuarto ya está ahí estás ahí ya te ves vamos a volver a grabar desde inicio desde inicio no qué qué le dices a tu afición siempre agradezco por el apoyo de sí gracias por su apoyo de siempre claro yo los quiero mucho aficionados de aquí México claro soy japonés arriba de ring siempre por la técnica estaba dando un montón de groserías pero fuera de ring muy amable y siempre este consejo mundial de derecho libre donde yo esté representando donde esté participando siempre nunca siempre bandera de consejo mundial de derecho libre está conmigo eso muy bien me parece perfecto la verdad es que sí así es así es ustedes también siempre traen este playera de logotipo de central de abasto no claro claro por supuesto claro no de central de abasto pero sí de una radio una radio son varios son varios central de abasto una radio los sobrevivientes ahí tenemos oye y próximamente también ahí te vas a poner la camisita con nosotros mi creo comura vas a ahí central de abasto o una radio cualquiera de las dos claro claro fecha que ustedes me digan ya con mucho gusto estaré presente muy bien oye tus redes sociales ya para despedirnos ok instagram okumura cml facebook okumura cml twitter no tengo tiktok menos no tiktok este shoker tiene echándole ganas ok perfecto ahí la seguimos okumura pues la verdad es que muy muy amena esta plática este de mucha información mucha historia de parte tuya de toda la trayectoria que has tenido de cómo empezaste cómo inicias y hacia dónde vas no finalmente ha sido una trayectoria profesional no y que por lo que se ve y por lo que reflejas en lo que dices amas con el corazón la lucha libre entonces así es un gustazo mi creo comura muchas gracias espero próxima entrevista no nada más primera vez última vez no eso ya vamos a seguir okumura que dios te bendiga esperamos verte pronto allá que te ventes un mano a mano ya directo con ya está con el guerrero con alguna de las panteras no ya está black panther o el otro no stuka junior con stuka junior última vez en japón por el campeonato que él tiene estaba anunciando en mano a mano pero después durante la gira que teníamos pique y entonces ya dos días antes y New Japan anunció esta lucha cambió para campeonato una lucha por el campeonato mundial y semiconpleto histórico de NRW en Tokio en mi mi país pero él me ganó entonces yo estoy buscando otra oportunidad de enfrentarme a él donde él quiere que yo lo voy a seguir buscándolo ahí está ahí está lanzado el reto ahí está cantado más cantado no se puede ni los mariachis Miquel Omarito Miquel Okumura pues bueno yo creo que ya es hora de despedirnos yo agradezco mucho a Miquel Okumura por haber aceptado la entrevista de verdad muchísimas gracias al contrario Miquel Omarito gracias de verdad por esta entrevista este fue el programa de los sobrevivientes mi nombre Leo de Olarte hasta la próxima buena noche bye bye gracias